Mempo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Léstor? Un gusto escucharte. Acá, bueno, escuchando además tu relojio, que te agradezco muchísimo y a todo el equipo. Así que bueno, estoy, sí, muy impactado. Yo también estoy recibiendo una cantidad de respuestas que, bueno, en realidad no es mérito de quien escriba, pero no es mérito mío, en realidad es simplemente una situación que la sociedad está viviendo. La locura de este hombre, el disparate que hizo de la Argentina, ese es insoportable. Y esto va a ir creciendo, la verdad que yo tengo mis temores, ya lo he explicado, lo he expresado, lo he dicho, respecto a las perspectivas de violencia, pero yo creo que están provocando de alguna manera. Tengo una hipótesis, ¿no? Y este, vos me escuchás bien, pero... Yo te escucho bien, dale, dale, adelante. Digo que yo estoy teniendo la hipótesis de que esta gente, que son muy malos, son malas personas, mala gente, o sea, malos de maldad original, digamos, y yo creo que se están dando cuenta de que han apostado muy arriba, muy alto, y la sociedad no les va a responder. Y cuando uno tiene una, uno puede tener una diferencia política, conceptual, y eso se vive. Pero cuando hay un rechazo tan fuerte, cada vez mayor, porque así como ellos lo votaron, y es cierto que ganaron las elecciones, pero bueno, han dilapidado todo en dos meses, es decir, su actitud, su necedad, y su prepotencia, y fanfarronería, incluso este, digamos, presidente con patán. Uno lo ve y se da cuenta de un macaneador, un mentiroso, es una... Yo creo que es una muy mala persona, y esto finalmente se nota. Las sociedades no son tan tontas, podrán estar distraídas, podrán... Pero cuando pasa lo que está pasando en la Argentina, la reacción no se va a dejar. Espera, ya tengo que en dos meses de gobierno, ya tienen en contra prácticamente, yo diría, por lo menos al pueblo vaso, ¿no? Al pueblo ajo, al pueblo trabajador, al pueblo peronista, sin duda, y mucha gente que no es peronista, que puede estar en distintas fórmulas, pero que esto ya se empieza a ver, y acaba de haber una resistencia cada vez mayor. ¿Y qué van a hacer cuando crezca la resistencia? A decir, a que se están preparando para dar palos, para hacer represión, para... Y esto es algo que la sociedad argentina, yo creo que no lo va a soportar. Ahora, ¿cómo va a terminar? Yo no tengo la bola y tal. Yo quisiera que no haya ninguna manifestación de violencia, pero yo creo que estos tipos están provocando eso. A ver, el periodo de gobierno constitucional en la Argentina es de cuatro años. Estos tipos no van a estar cuatro años, te lo firmo y te lo firma cualquier persona. Ahora, ¿cómo se van a ir? ¿Cómo van a salir de esto? Y van a salir de la única manera que están en contacto a la gente que son malas personas. Van a salir por la violencia, y esto es lo que es peligroso. Y la sociedad argentina que tiene que estar, yo creo, muy alerta en esto, sobre todo en los sectores políticos, porque los sectores políticos también tienen que aprender. Digamos, vamos a decirlo con todo el gole, yo de alguna manera lo estoy adelantando en mi antípulo, ¿no? El socialismo se destatizó en la Argentina, el radicalismo está completamente fragmentado, votado, y lo mejor del radicalismo existe, y es muy importante, pero son poquitos, muy poquitos. Y en el penalismo pasa lo mismo, de alguna manera acá hay generaciones, ya no digo una condición, hay generaciones de condiciones con algunas excepciones extraordinarias, y obviamente estoy pensando en esto, que no es tocarlo, pero digamos, en general lo que pasó en los últimos años es una especie de ablandamiento constante. Si vos querés, en el mejor de los casos, decisiones que no fueron las mejores, bueno, yo no quiero andar acusando a nadie, menos a quienes fueron las dirigencias a las que yo acompañé, sostuve, voté, y quiero, todavía quiero, pero bueno, acá si no hay una, digamos, un reconocimiento de errores propios, si no hay un poco de humildad, si no hay un poco realmente de pensar en lo que está sucediendo en nuestro pueblo, esto es peronismo básico, peronismo puro, y es mucho más importante eso que estar pensando en cómo me voy a acomodar yo para mañana, o cómo voy a estar en el próximo periodo. Esto hay que cambiarlo, y la sociedad va a tener que cambiar, porque esto si no, no se va a sostener, y yo creo que es muy peligroso, a mí me da mucho miedo. Yo creo que la Argentina ya tuvo una etapa espantosa de violencia, de mucha muerte, tuvimos 30 mil desaparecidos, tuvimos todo, y encima vienen estos tipos, estos canallas, que vienen no solo a negarlos, sino que además vienen burlonamente, vienen a provocar. Cuando se provoca de esa manera, y el que provoca es el poder, está jugando con fuego, está jugando con fuego. Y más que cuando la sociedad, que es una sociedad manja, es una sociedad trabajadora. El pueblo argentino es muy laburador, trabaja, es manso, es futbolero, es en todo el interior del país, en el norte, es guitarrero, las peñas, es decir, esa es la Argentina. La Argentina es una hermosa que ir a comer, no sé, un machipaco en el chaco, o un locro en el sarta o en el cucuy. Es decir, a eso le están mojando la breta, le están tocando la colita, y a nadie le gusta eso, y son los irresponsables estos tipos. Entonces, si eso no lo ve la dirigencia, la dirigencia política clásica, pero no lo ven, no lo están viendo, esto es lo que yo estoy diciendo, a mí me desespera, porque ya no es ni siquiera una cuestión política, es una cuestión moral. No se puede no hacer algo frente a eso, no poder, como dirigente, y yo soy un dirigente de Morondanga, Chiquito, del pueblo, del interior, pero los buenos, los grandes dirigentes, la gran porteñada dirigencial, en el fondo también están todos, sí, están en posiciones correctas, pero también están todos midiendo a ver de qué manera van a quedar bien parados cuando los tipos se vayan, o algunos, muchos, que se están acomodando con estos tipos. Esto es una impudicia, da vergüenza, loco, esto es insoportable, y la sociedad, el pueblo argentino, no es pavo, no es tonto, y se da cuenta, bueno, y alguna vez, esto tiene que empezar a cambiar, yo no tengo la solución, creo que sí la tendría, y obviamente, si me tocara el turno, que no tengas ninguna duda que sea lo que hay que hacer, como lo saben hoy, como lo sabemos, muchos compañeros y compañeras, pero bueno, en este momento no es eso lo que se está jugando, lo que se está jugando es esta cosa, hay que parar la violencia que se viene, hay que parar el hambre que se viene, que ya está instalado, hay que parar el embrutecimiento que va a significar, imagínate vos, cuatro años sin escuela, o cuatro años sin salud, cuatro años desmemoriándonos, ¿qué va a quedar de eso? Es una porquería lo que va a quedar. Y esto tenemos que empezar a decirlo ahora, no cuando suceda, porque cuando ya sucedió, todos son fenómenos para decir las cosas. Pero el tema es anticiparse a eso, esto es lo que tenemos que hacer, digamos, si estamos haciendo militancia política, y tenemos realmente amor a nuestro pueblo, tenemos que anticipar estas cosas. Bueno, yo no sé si soy claro, si soy, a veces por momentos, yo estoy loco, ¿qué voy a hacer si yo, finalmente, yo soy, digamos, el compañero, puedo ser dirigente de una movida política, que es el Manicleto Argentino, que venimos trabajando, somos gente seria, somos gente patriótica, somos gente decente, somos gente que no tenemos ninguno de nosotros, que tiene el prontuario, ninguno de nosotros ha currado un centavo con los dineros públicos, ninguno. Bueno, desde ahí, esta es nuestra, digamos, nuestra fuerza, pero somos pocos, estamos ahí laburando, somos muchos provincianos, que no tenemos esa visión, digamos, muy, a veces, una visión extraordinaria, pero muchas veces una visión muy equivocada, como la que está sucediendo ahora, y se está en Buenos Aires, y a mí me sorprende mucho, el modo, casi te diría la tolerancia, en muchos sectores políticos, que no deberían tolerar, deberían estar historiándolo a estos tipos, y no lo hacen, mirá vos lo que fue el otro día, bueno, yo lo vi como todo el mundo, lo vimos de lejos, sin estar ahí, ¿no? Pero, pero era una vergüenza, ¿no? El tema de los dictados, los señores, está todo ese pedazo, a ver qué bizcocho le van a tirar, ahí al revés, no es que le van a tirar bizcochito, a los monos del zoológico, sino a los monos le van a tirar el bizcocho a ellos, es pavoroso, es pavoroso. No, y en una semana, en una semana, donde un gobernador, como el de Chubut, Torres, amenazó con cortar el petróleo, cortar el suministro de nafta, cosa que era una mentira, porque eso está privatizado, y el gobernador tiene que pedirle permiso a una empresa privada, pero bueno, entusiasmó a mucha gente, Torres, a los tres días ya había negociado, y el día viernes, con el discurso de mi ley, dijo, yo voy a Córdoba, a este pacto de mayo, y eso desorienta a la gente, porque la gente, antes de salir a dar pelea, en paz, como vos decís, y yo siempre también aliento, dice, pero ¿y cómo es esto? ¿no le va a dar la nafta? ¿le va a dar la nafta? ¿no lo va a hacer? ¿ahora son amigos? ¿se besan? Yo creo que, y además el silencio, que tiene Unión por la Patria, donde está el propio Leopoldo Moró, dice, nosotros fuimos respetuosos, pero el tipo te está escupiendo en la cara, y vos sos respetuoso, entonces, ¿qué nos queda? Un solo diputado, Manrique, le dio la espalda al discurso, fue lo más combativo que hubo en ese congreso, yo no quiero echar mierda sobre los diputados, pero yo creo que si los diputados y la dirigencia no se ponen un poco los pantalones para encabezar la resistencia, no va a haber resistencia, Mempo, tu cierre. Y bueno, justamente eso es lo que está, lo del cierre lo estás haciendo hoy, lo comparto totalmente, es decir, yo estoy de alguna manera, lo que escribo, lo que trato de proponer, mi voz es chiquita, ¿viste? Los provincianos tenemos eso, a mí me escuchan, poca gente como nos escucha, o escuchan a los compañeros de Neuquén, o de Tucumán, o de Santiago, o de distintos lugares, es decir, no tenemos esa potencia, de vos que tienen los provincianos, pero no la están usando, no estoy viendo, no están usando su potencia, esto es como decir Leopoldo, a mí me dolió profundamente, realmente, mirá, yo lo quiero mucho a Leopoldo, es decir, que conozco su traditorio, es un radical luchador, que ahora se ha convertido, en una figura muy importante, en el campo nacional y popular, y que diga esto, me parece que se equivocan, que se han equivocado, no, no, no quiero dejarlo en un caso concreto, porque es más compañero, que quiere el respeto, pero muchos otros compañeros, de distintas cosas, están así, vamos a suponer que están nerviosos, vamos a suponer que están desconcertados, vamos a suponer que están, que eso son las mejores suposiciones, porque otra suposición, sería pensar que están corruptos, y yo no creo que todos estén corrompidos, hay muchos que sí, ojo, pero no creo que todos estén corrompidos, el problema de ella, es un problema, por eso yo en mi artículo, hablo de una cuestión moral, el problema que estamos teniendo, es moral, si vos tenés una moral, bien ascendrada, y sabés cuál es tu posición, en el mundo, en la política, en el futuro de tu patria, si vos sabés eso, moralmente, vos estás, vos estás superando, estás superando, y estás ganando la batalla, porque finalmente eso es lo que se va a imponer, o cómo te crees que llegó Juan Domingo Perón, este, a hacer lo que hizo el 17 de octubre, o cómo llegó Hipólito y Rigoyer, hace ya 100 años, está por hacer, o cómo han llegado, las grandes figuras, y mi cosa mismo, cómo convenció a una nación, este, en el año, en los años 80, 82, para llegar a la tercera, bueno, todas estas cosas, son los valores morales, ¿cuál fue el presidente más moral, que tuvo la República Argentina? Sin ninguna duda, fue un radical, Arturo Humberto Iria, y lo volvieron loco, no lo dejaron gobernar, finalmente el hombre pobre, se retiró, era provinciano, era un hombre, era un hombre sereno, un hombre de una moral, intachable, bueno, estas personalidades, que la Argentina tiene, y muchas, es muy difícil unirse, es muy difícil, que puedan tener trascendencia, por eso entonces, acá uno, o todos, dependemos de dirigencias, que después te dejan, este, como decimos nosotros, decimos, pues te dejan con el culo al norte, ¿no? Y eso, francamente, a nadie le gusta, y es fastidioso, porque, bueno, porque además, la patria es una sola, y se nos está desolviendo, estos tipos, están disolviendo la patria, no es, no es una diferencia política, eh, baladí, o una diferencia, así como tantas veces ha tenido, no, no, esto es trascendental, y por eso sostengo, que es una cuestión moral, porque acá solamente, desde una perspectiva, moral, irreductible, inflexible, y te diría, pero, por ratito, incorruptible, donde la patria, es primero, y hay muchísimos argentinos, y argentinas, que están en esa línea, estamos convencidos, y sabemos, que se puede levantar la república, pero, bueno, pero tengo contacto, con toda esta cosa, que los propios, este, se ablandan, o se acomodan, o están buscando, dónde, dónde le va a calentar un poco el sol, este, y mientras los forajidos, estos, están en plan de destrucción de la república, y ni siquiera lo hacen por malos, lo hacen por interesados, porque los tipos están pagados, por las grandes compañías, porque los negocios, de los, bueno, vos sos uno de los tipos que más, de los periodistas que más, ha anunciado esto, vos sos una autoridad de esta materia, Pitoni, y bueno, vos sabés de qué estoy hablando. Totalmente, totalmente, Mempo, gracias por la nota de hoy, gracias por esperarnos, y por seguir alentando esto, yo creo que si el problema es moral, hay que convencer, a nosotros convencernos, y después, ir a convencer a la dirigencia, y los que ya se pasaron para el otro lado, que se vayan, ¿qué va a ser? No podemos nosotros estar esperando, porque la cuestión, es de vida o muerte, para mí es de vida o muerte, pero lo hacemos en paz, es así. Absolutamente, 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 es así, exactamente. Un abrazo grande, Mempo, hasta la semana que viene. Otro grande, para vos, para usted, mí e. para usted, yo creo que estáis, quien de bien. Que en de bien.